¿Qué es lo que voy a contar? Y seguramente parte de esa respuesta son a preguntas que ni siquiera te has planteado, con lo cual la investigación tiene un componente también de azar interesante que hace que cosas que leímos yo, voy a hablar básicamente sobre dos aspectos que tienen que ver con esas escalas de observación, una sería la macro y otra la micro, por decirlo de alguna forma, aunque seguramente todo es lo mismo, es historia. Para la primera me gustaría refrescar un poco la alegoría de un libro que quizá ha estado en el proceso de formación de todos, el de Pierre Vilar, la iniciación al vocabulario del análisis histórico, y él hablaba de que el objetivo del historiador es perfilar los grandes rasgos del relieve histórico, los grandes rasgos del relieve histórico. Luego hay escalas, el acontecimiento, la coyuntura, la estructura, etcétera, pero los grandes rasgos del relieve histórico para lograr una historia total. Esto es complicado porque todo lo que estudiamos realmente son informaciones y análisis sobre la globalidad, pero no son la globalidad completa. Este libro procede de un curso que se impartió en París I en el año 1969. Cien años antes se había acabado de publicar, por episodios, por folletines, una obra de literatura que hace un ejercicio de ensamblaje entre las dos escalas, los grandes rasgos del relieve histórico, pero introduce los elementos que forman parte también de las experiencias singulares. Me refiero a Guerra y Paz, que todos conocemos. Hay un pasaje, creo que es al inicio del libro tercero, que da una explicación global de por qué Napoleón decide, o por qué Francia, o por qué Francia, mejor dicho, expande los ideales de la revolución francesa hacia Oriente. Es un movimiento de Occidente hacia Oriente, no es un capricho de Napoleón, y tiene que ver con un traslado de estructuras globales. Estamos en el nivel de los grandes rasgos del relieve histórico. Mientras que, en otro pasaje, recuerdo que se le acerca un emisario de zarista, el príncipe Alexei, para entrevistarse con Napoleón. Está a las orillas del vístula y lo recibe en una tienda. Napoleón, según describe e imagina a Tolstoy, tiene un dolor de cabeza terrible, está estornudando, seguramente febril, y antes de hablar con Alexei, sale de la tienda y dice, que cruce el vístula a la caballería polaca, se ahogaron todos. Es decir, Tolstoy se plantea el ensamblaje de las dos ámbitos de análisis, y es una obra que además le costó cierto tiempo editar, porque le llevó varios años también de ir desentrañando toda esa madeja de personajes y su papel en la trama total. Bueno, esto nos pasa, yo creo que a todos los historiadores, si queremos dar explicaciones complejas, si nos queremos no conformar solo con los grandes rasgos del relieve histórico, sino meterse también en las profundidades. Es decir, como se ha dicho aquí también esta mañana y ayer, aplicar microscopio y telescopio, que al final es el mismo aparato con distinta lente. ¿Y qué hacemos? Pues adaptarlo al fenómeno o al proceso que estamos estudiando. Lo que voy a contar a partir de ahora parte desde el nivel de los grandes rasgos del relieve histórico del crimen, para luego entrar en explicaciones que me parece oportuno integrar en ese discurso histórico. He de decir que también me gustaría escribir en algún momento, acabar de escribir en algún momento, un libro sobre la historia de la violencia cotidiana en la España moderna. Pero tengo muchas dificultades, lo confieso, y por eso también si se me comentan cosas, pues lo agradeceré mucho, para poder ensamblar con la maestría de Tolstoy esos niveles de análisis. Lo primero, por empezar de una manera que, y hacer un poco un repaso que sea justo con quienes me han precedido en la investigación desde hace décadas. En la segunda mitad del siglo XX, digamos que arranca con energía, digamos lo que es la investigación científica en la historia de la violencia, en la historia de la criminalidad. Y lo hace un poco dentro de esas fisuras, de esas grietas, que deja lo que Peter Berg ha llamado el paradigma rankeano. Este dominado por toda una historia historicista, a su vez, ligada a ofrecer explicaciones al proceso de construcción de los estados-nación en el siglo XIX. Dentro de esas fisuras, de esas resquicias, de esos resquicios, pues afloran semillas que estaban colocadas desde mucho tiempo atrás, incluso siglos atrás, pero que no estaban en el paradigma historiográfico del momento. Dentro de ese contexto también de la búsqueda de un aspecto más formalizado, más similar, digamos, a las ciencias no humanas, tiene un enorme auge la historia cuantitativa, que renueva, a su vez, lo que venían siendo los planteamientos de los estadísticos morales del siglo XIX, finales del siglo XIX, o de los inicios del siglo XX, e incluso incorpora en lo que se refiere a la historia de la criminalidad, pues algunos avances que se habían dado desde otras disciplinas en su proceso también de gestación. Y me refiero a esta enemiga que comentaba ayer Giovanni de la sociología. Yo recuerdo, por ejemplo, por traer uno de los muchos ejemplos de ese contexto de los inicios del XX, el libro de Enrico Ferri sobre sociología criminal. Bueno, como decía, en esta segunda mitad del siglo XX, además a todo esto se añaden otros elementos que tienen que ver con la incorporación de la multidisciplinaridad, no sé si interdisciplinaridad, creo que hay pocos estudios interdisciplinares, aunque ensamblen objetos, procedimientos de conocimiento, incluso que compartan debates. Pero bueno, ya irrumpe también como uno de los objetivos. Se incorpora también el pensamiento postmoderno, que añade características de diversidad a los estudios históricos y que en algunos casos, recuerdo, precisamente un texto de principios de los años 90, de Josef Fontana, pequeñito, que se llama La historia después del fin de la historia, que realmente lee ese contexto como un contexto de crisis. Yo no comparto esta idea. Creo que es un contexto de fortalecimiento de la disciplina histórica, ampliando los objetivos de conocimiento, ofreciendo más complejidad a los análisis, rompiendo, eso sí, que yo creo que es el golpe que acusaba Fontana, la unicidad del paradigma historiográfico, eso es cierto, pero yo creo que en beneficio de dotar de más fortaleza a la historia. Y luego también, por decirlo todo, a pesar de que César El Hombroso murió, también es cierto que publicó en el año 76 Luomo delincuente, que tuvo un enorme impacto y que algunos de sus planteamientos sobre el criminal nato y el atavismo han dejado ahí alguna cicatriz en el pensamiento incluso de la moderna criminología. La cuestión sigue abierta hasta qué punto el criminal se hace o el desviado social se hace o lo es por naturaleza. Hay gente todavía, no hay más que ver las actas de las asociaciones de criminología norteamericanas para ver que hay mucha gente todavía que cree que existe el criminal nato. Bien, en los años 70 se da un paso más, dentro de todo ese contexto la historia de la criminalidad irrumpe con fortaleza, se empiezan a realizar estudios empíricos muy notables, fundamentalmente en Francia y en Inglaterra, la escuela de Normandía, o en el caso británico, pues son las tesis de Jim Sharp, de Clive Emsley, de Tim Curtis, de Cynthia Herro, de toda una serie de investigadores. Y en los primeros 80, en un libro que se titula La violencia en América, en un congreso que es fruto de un congreso de sociología, un sociólogo que se llama Ted Gart, publica en un gráfico que luego se ha hecho muy popular, un gráfico que muestra una curva muy elegante, que hace más o menos esta traza como una serpiente, y la construye esa curva a partir de tratar de dar homogeneidad a datos que podían ser indicadores de la evolución de la violencia en la sociedad británica, con datos cuantitativos de las tesis que se habían ido publicando en los años 70. Es la tasa, lo calcula a través de la elaboración de una tasa de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. Lo que dice Ted Gart, que en Inglaterra se ha conocido, se conoció históricamente, desde el final de la época medieval hasta los inicios del siglo XIX, un proceso de declive de los homicidios, que habría tenido su fase más acusada, por decirlo de una forma muy sintética, reducir las tasas de en torno a 10-15 homicidios por cada 100.000 habitantes a la altura de 1.500 a una proporción por debajo de los 5 en los 100 años siguientes, a la altura de 1.600-1.650, en ese periodo. Esto encajaría muy bien con otras teorías que estaban circulando en el momento, y que sintetizó básicamente en tres, el proceso de civilización, las teorías de la modernización y también historiográficamente el eco que había tenido en lo que se llamaba la historia del disciplinamiento social en la tradición germánica. Hasta qué punto los estados en su proceso, esta última vendría a encajar muy bien dentro de la, otorgar una explicación a la pregunta sobre hasta qué punto los estados, nación, en su proceso de formación, habrían ido monopolizando las formas legítimas de violencia y eso, ligado a un desarrollo, un impulso de la definición de los delitos, mejor definición de los delitos y del desarrollo de las instituciones y de la administración, habría servido para inhibir las dosis o la intensidad de la violencia en otras épocas. También estos planteamientos encajaban muy bien en esas fechas con la historiografía francesa, dentro de la cual, sintetizando también mucho los análisis de historia de la violencia, decían que se habría ido dando paso de un modelo de delincuencia o de criminalidad en el que tenía las mayores proporciones, la violencia, a un modelo en el que habría ido cobrando más protagonismo los delitos contra la propiedad, de la violencia al robo. También estas teorías encajaban bien con los tres grandes bloques que antes comentaba, civilización, modernización y disciplinamiento social. Incluso se llegaron a publicar monografías muy interesantes que lograron dar un impulso en las generaciones siguientes de investigación en que calificaron estos procesos de una forma global como una revolución jurídica. Hay varios, se produjeron casi con dos o tres años de diferencia, a instancias de o coordinados por Bruce Lima, Jeffrey Parker, Vic Caitrell, John Bossie, también participó en alguno de ellos, Crimen de Law, es uno de ellos, en 1980, y se hablaba un poco en los términos que yo os comento ahora. En el contexto de la historiografía española, quizá el representante más próximo a estos planteamientos es el libro de Richard Kagan sobre pleitos y pleiteantes en Castilla, en el que observa procesos de devolución de potestades jurisdiccionales de los tribunales superiores a los inferiores en el tránsito de la segunda mitad del siglo XVII ligado a la puesta en marcha de ese proceso de revolución jurídica. Bien, también como una de las consecuencias de esta conmoción historiográfica por estos temas, parecía que todas las respuestas no eran suficientes. Y en los años 90, sobre todo, y después de que se hubieran producido las aportaciones más importantes para explorar la realidad histórica de otra manera, las principales contribuciones de la llamada microhistoria italiana, la historiografía de la criminalidad acusa recibo también de estos enfoques y se conocen algunos ejemplos que yo creo que consecutivamente son cada vez más perfeccionados, aunque no convergen en las temáticas, porque obviamente alumbran planos diferentes de la realidad. Quizá un ejemplo a medio camino, y a mi modo de ver, exitoso en algunos aspectos y fracasado en lo que es el enfoque micro, es la trilogía de Lawrence Stone en torno a la temática del matrimonio, Uncertain Unions and Broken Lives y Road to Divorce, que vienen a desarrollar el libro previo sobre la historia de la historia de la familia en Inglaterra. En los dos últimos, a la parte de análisis global, de grandes rasgos del relieve histórico, se añadía una segunda parte con estudios de caso que prácticamente venían a completar de una forma casi simétrica los apartados del libro. Bueno, lo importante de la obra de Stone es que al menos puso de manifiesto que la explicación de los grandes rasgos del relieve histórico no era suficiente, necesitaba la casuística. A mí me recordaba un poco el libro de Castillo Bobadilla, que intenta ensamblar la casuística con la idea de formar un manual de práctica de justicia y también ensamblar la teoría, pero lo que domina es la casuística. Como decía, aparecen otras obras quizá más elaboradas que abren a perspectivas y a planteamientos y dan resultados más ricos, quizá. Me refiero en lo que se refiere al tema de la historia de la criminalidad, el libro de John de Moss sobre el caso de brujería de Salem, y luego publicó después, en los 90, otro fascinante que se tradujo al castellano hace años, yo creo que con poco éxito prácticamente pasó desapercibido, que en la versión castellana se titula Historia de una cautiva. Y se había publicado, creo, la primera edición en el 95-96, Anderimed Captive, en inglés, es interesante para ver los procesos de aculturación o inculturación de cautivos. Y en el tema de la, directamente, por seguir la línea mostrada por Stone, pero con otro planteamiento, un libro más pequeño y quizá más rico en matices, el libro de Benoit Garnot, la fe conyugal del matrimonio Boabó, en Dijon, que ofrecía todo un escenario de participación del entorno, de los contextos que comentaba Simona esta mañana, también en el análisis de la violencia, en este caso, conyugal, y de la mujer hacia el hombre. Esto estaba ya antes de que, y en medio de mi construcción del libro de Antonio Isabel Sánchez. Actualmente, si repasamos algunas de las publicaciones más notables, que concentran la preocupación internacional sobre historia de la criminalidad, pues encontramos aportaciones desde los dos frentes, Criminal Justice History o Crime History and Societies, se publica en, la primera es en Canadá, creo que es, no, Westport, y la segunda en Ginebra, pues concitan un poco, hacen converger esto. Bueno, de todo lo anterior, nos queda que muchas preguntas del enfoque global, digamos, y muchas también sobre el enfoque de lo global desde la microhistoria. En la primera, habíamos dejado el, digamos, la explicación en el gráfico de Ted Gart. Bueno, tres años después, porque parece ser que el libro sobre la violencia en América de Ted Gart no lo habíamos leído los historiadores, Lawrence Stone publica en el 83 un artículo en Pass and Present que recoge básicamente los mismos argumentos de Ted Gart. Lo único es que en lugar de hablar del declive de los homicidios, lo que traza a los historiadores es una pregunta sobre si el declive de los homicidios, que él parece que sí es favorable a ello, representa la tendencia a largo plazo de la evolución de la violencia interpersonal en las sociedades occidentales. Bueno, esta cuestión está siendo discutida todavía hoy, o sea, no está claro. Y no están discutidos o no son compartidos incluso los elementos de las variables que pueden indicar la evolución de esa violencia. Yo recuerdo en los años 90 también, a finales de los 90, en los primeros 2000, en el ámbito de un proyecto europeo que dio lugar a una publicación de la revista, que es el número 127 de la revista Ius Comune, que se publicó en el 99, fruto de una reunión en un sitio paradisíaco. Esto los germánicos tienen sitios para reunirse en Loveno di Minayo, en una mansión, eso sí, en mitad de un bosque, o sea, no hay escapatoria. O se discute o se discute, no hay más. Pues se publicó un poco los debates que se estaban teniendo en el momento sobre esta cuestión y si uno lee lo que es el público, se da uno cuenta que hay investigadores que entendían que la violencia son, por decirlo de alguna forma, muertes, homicidios y agresiones físicas y hay algunos otros que incorporan dentro de la violencia, entre los que me cuento, también la violencia verbal. Esto complica las cosas para ver las tendencias a largo plazo. Y además se añade otra, antes hablaba Paco de Lo Invisible, también Giovanni, y bueno, todos un poco en estos días estamos viendo que hay cosas que se nos escapan entre los dedos. La historiografía de la criminalidad a esto lo llamaba cifras negras, pero hablaba solo de estadística. Incluso en la propia revista Crime History and Societies, también en los 90, recuerdo, hay un debate que participan gente de antropología francesa, Claverie, recuerdo uno de los textos, en que se preguntaban, ¿es posible la historia de la violencia? ¿Es posible saber? ¿Medimos las mismas cosas con las fuentes que tenemos? Los registros que usamos, se recogen los datos con la misma fiabilidad en distintos contextos históricos. O sea, las curvas que estamos trazando representan lo mismo en distintos contextos históricos. Esto es todo ese ámbito de oscuridad que muestra ya la mera aproximación estadística. Quizá por eso también Ted Gart y Lorenz Stone habían aislado como indicador los homicidios. ¿Por qué? Porque los tribunales, los jueces, tenían la obligación de registrar al menos todos aquellos casos en que se iniciara una averiguación. Y el homicidio, siempre, o una muerte que presentara al menos indicios de violencia o de golpes o heridas, tenía que averiguarse las circunstancias de esa muerte, aunque se hubiera encontrado en un descampado o en circunstancias que podían indicar muerte accidental. Pues esto hace que quizá el tipo de violencia criminal que menos cifra negra dejaba era el homicidio. Y quizá por eso Lorenz Stone nos decía que expresaba un deseo. Ojalá la evolución de la tasa de homicidios represente la evolución de la violencia porque encaja bien con las teorías de la modernización que estamos desarrollando y también porque encaja bien con que más Estado iguala menos violencia. Bueno, como digo, esto todavía sigue siendo materia de debate. Es más, si en lugar de ver las cifras globales aislamos ciudades, recuerda, no llega a la categoría de revista, es un folleto que se publicaba en San Paulo, en Brasil, bajo el título Brodel Papers. Yo creo que ya no se edita, pero en los 90, en los primeros 2000 lo publicaban, y una revista de encuentro, de debate informal entre historiadores e investigadores de otras ciencias sociales. Uno de los números dice, estamos asistiendo en las grandes ciudades de Brasil a procesos de descivilización. Es decir, el impacto de las crisis deja impactos en la cartografía social de las ciudades. Áreas, digamos, entre comillas, civilizadas, donde llegan servicios, etcétera, donde, de esta forma, los colchones sociales para la producción del delito funcionan mejor cuando hay más recursos, pues resulta que cuando hay menos, también son zonas donde se barbarizan las relaciones sociales. Esto, para añadir todavía un poco más de complicación al asunto, puede llevarnos a, y antes he hablado también de las fake news para los historiadores, pues también nos puede llevar a percepciones erróneas, tenemos que tener cuidado con esto. Esos fenómenos se dan, se dieron en las sociedades del pasado, lo mismo que en nuestros días, pero también, a veces, las percepciones que tenemos dependen de las gafas que usamos y las lentes que ponemos. Es decir, podemos tener percepciones de atravesar un área peligrosa en una ciudad, porque hay cristales rotos, no hay alumbrado, etcétera, pero resulta que es un área segura. O sea, que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y a lo mejor, la Gran Vía puede ser peligrosa, aunque esté iluminada, etcétera, depende en qué momento, en qué circunstancias, a qué horas, etcétera. O sea, que todo esto afecta a lo que contábamos. Y además, para sofisticar todavía más la discusión, hay estudios sobre ciudades. Todos recordaréis seguro la campaña que se hizo a favor de las políticas de Giuliani en Nueva York, que redujo la tasa de homicidios de la ciudad. Bueno, Nueva York tenía tasas que en esos momentos se acercaban a la de Johannesburgo o a la de Cali. Y efectivamente se redujo aparentemente con la mayor presencia de policía visible en las calles, aunque no hicieran nada especial, sino más gente. Bien, lo cierto es que Nueva York, también lo mismo que las ciudades de Brasil, habría experimentado una cierta descivilización, porque las tasas de homicidio se habían incrementado en los 90. Como veis, esto es complicado. Sí, por despejar alguna incógnita. Desde el punto de vista de los grandes rasgos del relieve histórico, y ya que antes decía que me cuento entre los que consideran que hay que incluir como violencia la violencia verbal, considerando los estudios que hay para el caso español, tanto en escenarios rurales como urbanos, con los tres indicadores, homicidios, agresiones físicas y violencia verbal, se podría decir que se produjo un declive de la violencia en España, en los siglos de la Edad Moderna. Pero no de la magnitud, no esa curva elegante que veía Ted Gart, o que nos trasladó Lorenz Stone. Y que, por cierto, hay algunos artículos muy brillantes de un criminólogo del Instituto de Criminología, es suizo, pero del Instituto de Criminología de Cambridge, Manuel Eisner, que actualizó en la primera década del siglo XXI. Hizo un estudio comparativo entre distintas regiones europeas. Lamento decir, y esto lo he hablado con él alguna vez, que para el caso del mundo mediterráneo, y esto anima mucho a las investigaciones, los datos que utilizaba eran muy escasos. Es decir, creo que el modelo de evolución mediterráneo que traza Eisner todavía está por conocer. Los datos que ofrece no permiten obtener una idea clara. No está claro que tenga el daño de retraso en la evolución que observa para otras áreas de la Europa moderna y contemporánea. Bueno, decía, el declive de la violencia para el caso español parece que se constata, pero sí, esto un poco para tranquilizarnos, pero la oscilación no supera entre los momentos de más intensidad y los de menos a proporciones de más del 10% dentro del conjunto de los registros de violencia en los archivos judiciales. O sea que es un declive de la violencia muy lento y muy mitigado, teniendo en cuenta los tres indicadores. Así como para el homicidio se correspondería un poco con un modelo parecido al de la Europa central, es decir, se habría dado una transición entre las últimas décadas del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII, hasta los años 30-40 del siglo XVIII, pero sí tenemos en cuenta los otros indicadores, pues no hubiera sido así. Me pregunto qué pasa en Europa. No se está o no se ha hecho este tipo de análisis. Pero como os decía, esto es para trazar los grandes rasgos del relieve histórico, no para conocer complejamente lo que es el impacto de la violencia en las sociedades del antiguo régimen. Con esto transcribo problemas que tengo en la cabeza, pues eso, en el último cuarto de siglo, que uno lleva cumpliendo también sus años. La historiografía y también la literatura nos han dejado testimonios que apuntan a la necesidad de otros enfoques. Yo reivindico a Daniel Defoe como historiador. No sé si me quedaré solo en esto, pero hay cosas que publicó que demuestran que tenía un olfato de historiador. Tiene un ensayo de 1723 que se titula Augusta Triunfans o The Way of Making London The Most Flourishing City of the World y es un proyecto para mejorar la ciudad de 20 o 30 páginas. En el que al final dice, se lo envía al mayor de Londres y le dice que bueno, está muy mal escrito, pero espera que la crítica no venga por lo mal que escribe, sino por lo que cuenta. Es un proyecto en el que acusa recibo de la falta de expectativas de una ciudad que está experimentando un crecimiento muy intenso y que según sabemos por otros historiadores ya del siglo XX, Roy Porter, por ejemplo, dice, al menos uno de cada diez británicos pasó una etapa de su vida en Londres. En esa etapa. Es decir, es una gran devoradora de personas. Un mercado que convierte a finales de siglo a la capital junto con París. La diferencia es muy pequeña. Bueno, muy pequeña. Menor de 100.000 habitantes en proporciones que rondan a finales de siglo el millón. O sea que son las ciudades que más crecen en Europa en el siglo XVIII y esto genera grandes problemas de gestión urbana. Si uno repasa algo de lo que publicaba George Rudé, por ejemplo, en esos años se da cuenta de esto. Las tumultos, las revueltas, etc. Pero al mismo tiempo se están conociendo otros enfoques como decía. El propio Defoe escribe dos narrativas sobre la prostitución. La más conocida es Moll Flanders pero también escribe Roxanne. Una sale y otra se queda en el agujero. Y son ejemplos conocidos incluso en la prensa del momento. Defoe es escritor incluso de panfletos y estuvo en la picota también por ello en alguna ocasión. Los representan también testimonios de la época en la carrera de la cortesana de Hogarth. Nos dan destellos de que se pueden analizar las cosas de otra manera. Voy a poner un ejemplo de los que yo vi sencillamente paseando por Roma para mejorar mi conocimiento o ver qué cosas podían pasar cuando uno estudia violencia y pone el enfoque solamente en un ámbito o en la documentación judicial. en el cortile de San Luis de los franceses hay una inscripción fechada en 1521 que es una inscripción de un muchacho muerto como dice el texto a ver Inflorentis Adolescentia en Roma. Y era un muchacho me llamó la atención bueno porque me paré a ver esto de Inflorentis Adolescentia pero seguí leyendo un poco más mira ha venido de la Hispania Romana y resulta que era procedente de la Cantabria Citerior era un paisano mío y resulta que murió en la flor de su adolescencia ahí y sigue narrando la inscripción fruto de una venganza. Es decir dentro de las teorías de la evolución de la revolución jurídica uno de los síntomas es que se acaba con el blog feud con la vendetta dicho de otra manera o con la venganza privada bueno vemos que no siempre fue así y que no está claro que se acabara en el siglo XVIII estudios sobre todo pues para otras regiones en Escocia por ejemplo se mantiene en el XVIII incluso como práctica entre los clanes y en regiones del norte de Finlandia también las luchas entre facciones vienen están a veces amparadas por el derecho consuetudinario en la documentación judicial encontramos muchas pistas muchos indicios como el que nos mostraba esta inscripción que por cierto nos ayudan a entender que la historia hay que ir más allá de las cifras ¿no? él por despejar también alguna incógnita la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Oxford a finales del siglo XV se parece mucho a la de Cali 1966 y lo que produce la tasa por encima de 40 habitantes 40 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes en un caso es la cultura dentro del seno de relaciones universitarias ligada a patrones relacionados con la masculinidad y la competencia y en el segundo caso en Cali hay que tener poca imaginación para darse cuenta de lo que significa ¿no? la relación con la acción de los cárteles de la droga ¿no? un dato más dos cosas voy a decir antes de cerrar ¿no? el análisis cualitativo nos indica también la forma en que se afectan este impacto estadístico una vez pregunté acababan de detener a uno de los capos que controla la prostitución en Ámsterdam y el tráfico de drogas en los 90 a un especialista a un historiador holandés Peter Spierenberg y me dijo que el efecto de la detención de este hombre había supuesto una caída de la tasa de homicidios en Ámsterdam del 10% es decir algo da idea del impacto de estas cosas muy rápido muy rápido no quiero dejar de verlo iguales impactos estadísticos es decir un caso de homicidio sin embargo tiene significaciones una galaxia de significaciones muy diversas voy a dar enumerar nada más ejemplos el homicidio de Manuel Cos en Madrid Manuel Cos era un muchacho de 12 años que murió cuando salía de la escuela y estaba jugando con los estiletes de afilar para escribir estaba jugando con otro muchacho y en una bronca entre los dos muchachos uno clavó el estilete al otro de resultas de esto Manuel Cos murió fruto del azar juego de niños pedreas apedreamientos por control de distritos urbanos se conocen en Sevilla se conocen en Madrid se conocen en otras ciudades de Europa a lo largo de los siglos 16 o 17 se provocan muertes las violencias tenía aquí anotado de un muchacho llamado Alonso de Lanzarote en Sevilla en cuatro años se le conocen tres expedientes judiciales por agresiones y en uno de los casos por muerte que es lo que explican estas agresiones y esta muerte el control del mercado de trabajo como estibadores del puerto la muerte es un golpe a un muchacho portugués que ha negociado por su cuenta los salarios esto también nos suena mal entretenidos Melchor Díaz en Valladolid 1627 y 1630 seis causas criminales seis causas criminales ninguna muerte desafío a la ronda borracheras juego tabernas mofa a la autoridad un pinchazo con un cuchillo de estos largos una espada corta en el trasero haciendo broma a otro muchacho que iba con una chica por la calle etcétera mal entretenidos culturas juveniles relaciones de masculinidad dentro de ellas otros personas soldados retornados con lo que hoy llamaríamos shock postraumático Bernardo Pina ha estado en las guerras de África y resulta que cuando vuelve a Toledo él es hijo de un escribano pero sigue vistiendo como soldado y se abronca con todo el mundo su padre teme que acabe matando a alguien y pide que por favor lo metan a la cárcel de Toledo pero como todavía no ha hecho nada lo dejan salir por las noches para dormir en su casa y las lía por la noche es decir se ha brutalizado fruto de la experiencia de la guerra y el último que antes de cerrar ya con unas apresuradas consideraciones de preocupaciones más que nada y este es un caso bueno si tenéis curiosidad lo podéis leer una versión corta del análisis que hice para un libro que coordinó Benoit Garnot sobre el error judicial es el caso y que es un caso que permite ver lo complejo que es dirimir también sobre la responsabilidad criminal en casos de homicidio es un zapatero de Burgos de 1643 que bueno lo voy a relatar muy brevemente se levanta como todos los días a las 6 de la mañana de su lecho está rezando tiene un pequeño altar con unas imágenes en su habitación vive en una casa de tres plantas planta de abajo taller y venta de zapatos en la planta en la primera planta vive la familia y en la superior los aprendices oficiales etcétera mientras está rezando pide que le traigan el desayuno pan, queso y un cuchillo para cortarlo y según está rezando baja corriendo las escaleras uno de los aprendices un muchacho de 14 años mientras reza Martín López de Seneca este zapatero acuchilla al muchacho y sale corriendo por la calle gritando se provoca una alarma y bueno acaba siendo conocido por el corregidor de Burgos que incó a una causa judicial acaba siendo condenado a muerte pero en el proceso yo cuando pasé la parte de sumaria y se pregunta a las partes si quieren si quieren personarse en la causa quieren querellarse el padre dice que no por ser la causa sobrenatural bueno para despejar la incógnita este hombre había sido exorcizado varias veces por el sochantre de la catedral de Burgos y había tenido episodios de este tipo el problema era dirimir la responsabilidad penal la demencia era eximente de delito la posesión también sin embargo es condenado a pena de muerte y solamente es indultado después de solicitar tres veces el perdón de Viernes Santo y entre los antes comentaba Paco la venalidad de la justicia yo no sé cómo llamar a esto también pero entre los expedientes al sacar que es un eufemismo para decir cobrando los expedientes de indulto cobrando bueno hay muchos episodios de este tipo el que tenga curiosidad también puede ver The Complete Newgate Calendar que refleja montones de casos conocidos en la Inglaterra moderna y compendiados en 1757 con varias reediciones después y puntos de llegada de no retorno en lo que es la actitud hacia el análisis de esta materia pues la atención sobre los contextos los agentes y circunstancias no renunciar al ciclo largo yo creo que se pueden hacer catas como hacen los arqueólogos a veces para hacer sondeos de microhistoria aislando elementos de contraste o comparación comunes para ver las tendencias a largo plazo de los problemas es decir no dependemos solo de la historia cuantitativa o no tenemos por qué hacerlo directamente así podemos plantearnos lo global podemos plantearnos el cambio desde la la microhistoria y pasa un poco como ocurre con los físicos algunos se fijan en las partículas y otros en la astrofísica es utilizar las herramientas que tenemos y cambiar de lente una cosa más y ya con esto acabo recomendar lo que practico curiosidad aplicar el ingenio que uno tenga y luego contarlo porque la historia también es para contarla en los últimos días ha aparecido en la prensa algo que está siendo intentando ser regulado en Amsterdam las visitas al distrito rojo yo creo que esto dice mucho primero la existencia del distrito rojo de Amsterdam desde el siglo XVII cuando menos su persistencia en el tiempo su configuración no solamente como un escenario urbano de mercado sexual con todas las connotaciones que tiene y el hecho de que se haya convertido en un atractivo turístico y que ahora se regule por un gobierno que es el gobierno de la ciudad que combina liberales socialdemócratas e independientes es decir yo creo que esto informa mucho sobre los valores que están detrás de los fenómenos este es uno de los ejemplos que quería comentar nada más muchas gracias